Hoy aquí se concentran en la unidad deportiva, agradecerle a los medios de comunicación, sobre todo también quiero agradecer la presencia del cabildo, regidora, síndico, regidores, secretario del ayuntamiento, por supuesto a Eric Carmona, quien es el responsable de estos eventos tan importantes, estos eventos que nutren a la vida saludable de los niños. Y ustedes como papás hoy han vivido tres semanas, tres semanas intensas de actividades y eso pues lo celebro, porque no es nada fácil hacer un curso tan largo, ¿verdad? Y que bueno, de alguna manera el curso de verano se llama Imaginando, Aprendiendo y Jugando. En ese inter de tres semanas hicieron dos visitas guiadas, una estapan de la sal y las hicieron aquí del municipio, pero lo más sorprendente es que me comentaban que bueno, estos días no había llovido, hicieron su campamento, a ver que nos platiquen los niños, entonces les empezó a llover un poquito fuerte, ya vieron, se inundaron, tuvieron una experiencia increíble, ya se había enterado y tuvieron que hacer maniobras, ahí todo el equipo de Dicufide, gracias a todo el equipo. Un fuerte aplauso para todo el equipo de Dicufide, que se encarga de todos ustedes. Y bueno, qué bueno que les gustó, qué bueno que están atentos, este, Eric, al llamado, al esfuerzo, que hacen los papás porque sus hijos tengan este esparcimiento. Para mí es un gran honor estar con ustedes, sobre todo con los pequeñitos. Quiero anunciarles que próximas fechas vamos a iniciar la construcción del gimnasio ya fechado, que va a estar en la parte norte, y otro más. Vamos a iniciar con esta construcción, por ahí de finales de septiembre, va a ser muy rápido, ya vamos a tener gimnasio para varias disciplinas, como el boxeo, el karate y otras tantas cosas que vamos a tener ahí. Y quiero decirles también que nos falta empastar el campo número tres. Bueno, pues quiero decir también que el campo número tres en próximos días lo vamos a empastar con pasto natural. Hoy vamos a tener también un campo de pasto natural para que ya quede cerrada la unidad deportiva como tal. y es para bien de todos los calimayenses. Esta unidad es de todos los calimayenses, no solo de la cabecera municipal. Esta unidad le sirve, le da servicio para Zaragoza, San Diego, San Lorenzo, San Marcos, Nativitas, San Andrés Ocotlán, La Conchita de San Bartolito. Esta unidad es municipal, es de todos. Aquí convergen todos, muchos equipos que sé que vienen en las diferentes ligas, desde infantil, juvenil, femenil, varonil, ¿no? Y qué bueno que esas instalaciones. Y estamos en la gestión próxima para ya construir en aquella parte de allá la alberca que nos hace falta. Vamos a tener primero una alberca para que ya se vea consagrado ese espacio y que tengan otro esparcimiento tanto los jóvenes como los niños y los adultos incluso. La natación siempre será una actividad que mejora el rendimiento cardiovascular. Eso siempre es bien importante. Y el deporte en lo general, ¿no? Y en lo particular yo de verdad celebro que los papás tomaron esa decisión, cooperaron para este curso porque ustedes lo hicieron posible con su cooperación. Hay que decir las cosas como son y quiero celebrarles y brindarles un fuerte aplauso también a los papás de su gran colaboración. Y bien, pues hoy finaliza el curso, ¿sí? Hoy clausuramos este curso. ¿Les gustó, niñas y niños? Sí. No, es que pregunto porque cuando les digo ya finalizó, todos bajaron su carita de niñas. Que no se termine, que no se termine, que no se termine, que no se termine, que no se termine. Muy bien. Ahora hay que ir a estudiar, acuérdense, hay que ir a la escuela. Hay que ir a la escuela. Solo les decía esto porque cuando dije que terminaba, finalizaba, bajaron su semblante y dije, no están de acuerdo, ya lo veían, ya expresaron, que no se termine. Pero hay que ir a esta clase, mijo, también. Es importante que se preparen. Y luego ya hacemos otro campamento y ya hacemos otra actividad, ¿no? Eso es bueno, eso es bonito, que tienen esa actitud, ¿no? Que nos impulsa a que la niñez siga creciendo sana, haciendo esparcimiento, deporte, haciendo actividades de destreza, de recreación, de todo, aquí es muy importante. Y sobre todo, de la buena convivencia entre todos. Y la convivencia entre los padres de familia. Pues yo solo me despido para decirles, qué bueno y celebro, se le hayan pasado bien padres. ¿Se la pasaron bien? ¡Sí! Gracias a todos los papás, enhorabuena y muchas gracias.